¡Suscríbete! o yo es que estoy imbécil, pero bueno vamos a ver que suerte tenemos en nuestras tiradas estilo free to play style pero pesos gastados para conseguir engranajes vamos a ver en esas 23 tiradas pues que suerte tenemos y si nos podemos llevar algunos de los premios gordos, pero antes de continuar como siempre os pediría que me dejáis un like o suscribíais y le deis a la campanita para que no os perdáis de nada y abajo en la descripción del vídeo tenéis el link para descargar Eterna Devolution este juegazo que nos tiene locos a todos descargaroslo ya y vámonos al turrón al almíbar y a lo dulce, sabéis que este vídeo es siempre muy cortito y pues veamos que tal nos va en estas tiraditas, ya os digo 23 que tenemos vamos a tirar 2 singles y luego ya iremos con las multis de 3 hombre, obviamente lo que más me gustaría sería un Tales si no un prototipo y bueno, ya Miranda sería nuestra última opción pero mientras salga algo más que pagados vamos a estar bueno, vámonos, las 2 singles las 2 singles ya sabéis que si hace Paradiña nos toca premio si no hace Paradiña no nos toca premio aquí en las 2 primeras nada y ahora vamos con las multis bueno, aquí unas pociones de alma que me sobran pociones de alma por encima de la cabeza venga, vamos a ver 3, 2, 1, Paradiña no hubo Paradiña no tenemos premio gordo no tenemos premio gordo a ver si por lo menos bueno, tarjetitas, tarjetitas por lo menos que salís en runas, chicos venga, en 3, 2, 1 la siguiente tirada, vámonos no hay Paradiña tampoco, papu madre mía, madre mía siempre preocupando nada, tarjeta avanzada pobre, muy pobre las tiradas chicos venga, en 3, 2, 1 y tiramos no hay Paradiña por favor por favor bueno, bueno hay 4 runitas rojas oye, pues esto ni tan mal la verdad venga, nos quedan 4 nos quedan 4 venga, vamos a darle no hay Paradiña uh, esto, esto pinta esto pinta maluco esto pinta pero mal, 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 mal tres tiradas y... no hay Paradiña tampoco, chicos me parece que esta campana de gemuzo ahora que por fin la llamo como se llama de verdad no me va a dar nada no me lo puedo creer venga, en 3, 2, 1 y le damos no hay Paradiña, chicos uy, uy, uy esto va a ser la pobreza absoluta, chicos última tirada última tirada crucemos los dedos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver no, no hubo Paradiña, chicos pero patatero totalmente ruinosa o sea, una campana de gemuzo totalmente en blanco bueno, y hacía bastante tiempo que no me pasaba esto no vamos a llorar tampoco pero, oye que penita, chicos mira, encima solo han seguido 3 runas rojas y mucha poción de alma mucha runa amarilla bueno, por lo menos los cofres de 24 las me vienen muy bien también solo 3 tarjetas la verdad es que ha sido yo creo de las peores campanas de gemuzo que jamás haya tirado creo que es la segunda que me sale no me sale absolutamente nada creo que es la segunda bueno, chicos que le vamos a hacer decirme en los comentarios que tal suerte habéis tenido que sé que muchos habréis sacado hasta dos premios eh pedazo de sobrinos los sobrinos del Tio Semias tenéis una suerte bárbara aquí yo la voy repartiendo no pasa nada recordad que mañana vamos a tener los vídeos portales vamos a invocarlo vamos a armarlo vamos a hacer de todo con él aparte de la revisión que vamos a hacer del parche no os lo perdáis hasta aquí el vídeo de hoy se despide ya el Tio Semias como siempre recordándoos que seáis muy felices que cuidéis a vuestras familias muy muchos besos chao chao